muy buenas a todos de aquí simio k continuando con el gameplay de a lotz online y bueno en este capítulo vamos a terminar las misiones de aquí arriba que ya nos falta poquitas y bueno en el anterior capítulo subimos dos niveles así de rápido como decir simio k y ya está bueno acá cogemos este este que la verita no nos da nada aquí sólo hay que venir a recoger esto es unos documentos que hay por acá y de paso a ver si encuentro la placa esa para la placa esa de la zona de que hay aquí acá los documentos están aquí joder no están normalmente están aquí hasta allá arriba están allá arriba del barco bien genial ya me asusté dije joder pero si estás y están aquí porque no los llevan ellos a allá a la base son perezosos y la niebla o un enemigo que sorpresa toma sangra yo mientras bailo alrededor y nos da el documento del del arquero o del espía joder me puedo tirar de aquí sí me rompo las rodillitas pero bueno bueno la placa que es que dice que está aquí no está acá de pensar en el otro lado o sea aquí a ver por dónde subo por acá y bueno acá hay esas calaveritas bueno cojo esto voy a coger la placa y nos encontramos en el campamento de la liga y bien al fin encuentro la bendita placa bueno la placa esta estaba aquí yo me fui a tomar por culo por otro lado porque pensaba que no estaba aquí y bueno ya la encontré al fin la tocamos y bueno ahora sí nos vamos a el campamento de la liga nos curamos porque no quiero gastar estos estos rezos ni nada por el estilo por si me atacan para curarme bastante bueno vamos a ir a rinoceronte por si me atacan así irme cagando leches a ver a ver acá bueno hay que quemar tres de esas de tres de esas carpas matar diez de estos tíos bueno acá hay una y envenenar a estos estos barriles cinco barriles bueno que la verdad que hay un montón de estos barriles se van a amarillo de la liga jajaja genial bueno o sea igualito hacen los de la liga a los del imperio o sea que es de facción opuesta o sea que acá quemados escorias ahí se van corriendo como filipollas mira aquí bueno al parecer no hay nadie todavía uy joder no hay nadie cerca o sea de la liga o sea un jugador de la liga no esté cerca por aquí bueno y de paso matar a estos tíos porque joder necesitamos matar diez así que no hay que perder tiempo ya vamos uno ya vamos uno ya vamos los cinco ya envenenamos cinco mira como se queda calato calatayu las estas carpas tú ven aquí te voy a matar joder que me caigo uy mira está flotando dios hasta vuelan los tíos joder bueno acá lo quemamos esto y ya está ya está quémate ahí el palo está ahí huele a quemado pero no soy tan inteligente para voltear la cabeza está diciendo esto ahí bueno ya vamos cuantos tres de diez bueno lo mato esos tíos y regreso bueno bueno acá hay un tío acá hay dos tíos que me están viendo joder me están viendo los dos tíos justo uno en cada lado acá hay uno y acá hay otro espero que no me ataquen joder pero este tío este tío es de runas diez yo me largo yo me largo runas diez chaval y por qué le ataca el soldado ese de la liga bueno yo me largo porque estos tíos me revientan de un solo golpe vamos ah bueno me faltaban cuantos me faltaban dios me faltaban tres veteranos o sea que ahí está este tío vete por favor vete ah él también tiene que hacer algo aquí ah no bueno me voy a dar la vuelta por el otro lado para que no me no me ataca el tío joder la verdad que me puede matar porque es músico y los músicos tienen un poder que de un solo golpe te pueden bajar la mitad de la vida o sea que joder con runas diez el jodido ese dios espero que algún día llegue a ese nivel para matarlos a todos de un golpe a ver bueno acá hay uno necesito tres pero ahí están los tres genial vengan aquí así a los tres de uno vamos vamos joder que me matan los cabrones que me matan los cabrones los mueven cabrones dios yo me largo de aquí joder se me ha desconectado del juego y estos cabrones como ya explique antes que en veinte solo tiene veinte segundos para poder eh desaparecer el personaje joder y me siento dios largaos por favor no os quiero hacer daño tengo que matar dios que me matan los cabrones joder lo mal que le pasaste oh dios mio joder joder bueno se me ha salido esta cosa de juego dios mio bueno vamos a seguir me faltan tres los voy a volver a matar a esos tíos no volver sino los voy a intentar matar a esos tíos joder gaste todas mis curas y ahora ya no tengo nada de curas si es que me ataca alguien joder a ver vamos uno por uno mejor claro ven otro mas bueno la verdad que de dos golpes están solitos estos tíos unito mas y terminamos si unito mas y terminamos tac 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 uy joder tac 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 poción de fuerza y pum ya esta genial ahora si me voy a base jeje al toque a ver campamento 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 de cova ok y bien llego ahi y regreso joder al fin dios mio y bueno acá una tía esta flotando como si nada ahí en el aire sentada y bueno acá toma tío por tu culpa casi me matan toma toma todo acá que nos da pup ya esta y nos da un cofrecito de recompensa genial que nos da aretitos genial y bueno ahora me voy a ir acá para validar bueno para ir ahí y para y de paso cojo la placa que esta acá y regreso y bueno ya estoy aquí voy a terminar de matar estos reinos que me faltan me faltan no se cuantos me faltaran pero ya de repente me faltan pocos me faltan tres mas bueno este y los otros dos que estan ahí bueno y ahora nos dirigimos hacia la otra tumba que nos falta como ya dije antes ya hicimos dos nos falta una y a ver y a ver tú y tu hijito van a morir a ver a ver bueno la verdad me da pena mira su cabrita que le ponen ahí de todos tristes con joder ahí mamá nooo el chiquito ahí yo ah si si tu mamá muerto joder que te fuese por acá matamos a estos tíos la verdad que a veces soy malazo acá si se ataca nos curamos saltamos como gilipollas acá si muere muere te he dicho te he dicho que te mueras ya esta ahora la siguiente tumba esta para allá entonces vamos a ver ah no esta para acá joder que me confundo las cosas bueno estos siorrinos de nantes se salvan porque ya termine la misión a ver acá camina bueno y la música también que es genial en este juego me encanta osea yo normalmente cuando farmeo me pongo música aparte ¿no? porque joder también ya aburre la misma música siempre bueno me pongo otra música aparte pero como acá mientras estoy así leveleando haciendo misiones joder que me regreso aquí por dios por qué bueno acá es para allá dios mio bueno llego ahí y regreso y bien ya al fin me había equivocado de camino y era acá justo aquí bueno ahí vemos tigrecitos ya los vamos a matar después no os preocupéis y bueno bueno acá hay un jibberlín que no sé por qué no me da la misión a ver ah bueno después de la misión bueno este jibberlín te da la misión para ir al lado al lado al lado de los pringados bueno así lo llamo yo al lado de los pringados porque ahí es donde se hace el goblin oval o sea antes si querías hacer goblin oval tendrías que tendrías que venir aquí y de aquí irte al lado del goblin oval pero ahora como ya lo han facilitado acá haciendo clic acá y para para agregarse a la lista bueno ahora está más fácil a ver si habla de la familia Kitap en la frontera septentrional bueno esa es la familia que está para allá entonces acá dice traiga el amuleto de suerte a Sergei a no a Serge Ruskin y esta tía nos dice el tío Calvón dice mate 8 tigres salvajes genial y bueno los sextos aquí está la otra tumba echamos el agüita sale la chispa chispa donde estás joder no sale la chispa ahí está al fin chispita al fin está listo ya me necesita asustar joder muere ahora recién activamos esto y nos pide mate 10 tigres salvajes ah ya nos hay que matar full tigres y bueno hay que matar bueno mata esos tigres y regresa y bien ya terminé de matar a los a los gatitos a los gatitos anaranjados y blancos y bueno vamos aquí y que nos dice bueno ya investigamos ya hicimos la misión de la tumba ahora solo vamos le decimos toma tus tigres muertos y vete tranquilo al otro mundo porque son almas que están ahí eh almas eh como selladas ahí no hay que liberarlas bien bien genial y aquí no y acá nos da bueno y nos da dice talismán de la de la luna suertuda dice aumenta vuestra suerte de 85 puntos durante 15 segundos joder y acá dice aumenta vuestra vitez vuestra velocidad de desplazamiento de 60% de 8 segundos bueno yo me cojo esta porque es me da velocidad ah claro dice marque 10 10 caballos en la frontera esto solo hay que marcarlos con el con ese hierro rojo y ya está y terminamos esta misión bueno por ejemplo solo es venir aquí les damos esto y ya está y los matamos como noobs y ya está y bueno hago los 10 de estos y regreso y bien ya marqué el último caballo y la verdad que está fácil y bueno vamos le damos acá al tío este y ya tendríamos la mitad del mapa hecho entonces está genial genial estupendo estupendo es poquito entonces acá le damos a este tío toma tus caballos marcados nos da unos aretes que están más o menos bueno y bien ahora nos regresamos allá a la base esa para validar las misiones que tengamos que validar y ahorita regreso bien ya estamos por aquí entonces ahora le damos le validamos la misión a este tío joder es desde las tumbas toma tus tumbas ah ya está y ahora sí recién nos da bueno después de haber hecho las 3 tumbas esas que hemos purificado aquí arriba acá al ladito y acá abajo nos da la misión el eh bueno el no el de los 3 deseos y acá dice deseo íntimo y nos da una arma sea principal o secundaria épica o sea morada y bueno tengo que encontrar 3 3 tíos generosos para que me ayuden a hacer esta misión y bueno valido esto y creo que aquí voy a terminar el vídeo uy uy a ver acá valido esto ya se me acaba el verdadero experiencia joder y acá nos da otra misión del grupo dice participe a la eliminación de sombra es una sombra muy mala y bueno y bueno y bueno espero que os haya gustado para el siguiente capítulo voy a ver si puedo encontrar un grupo para hacer esta misión del de los deseos para así tener esa arma super poderosa y ojalá que me toque la hacha y no el arco porque si me toca el arco me aparte el cubo y bueno y también vamos a empezar a la la parte derecha de esta zona que la verdad que es un montón ahí ahí podéis ver la cantidad de misiones que tenemos y bueno espero que os haya gustado like, comentar y suscribiros y hasta el siguiente capítulo uy y donde ves aquí y y